Listo, seguimos con el equipo número 3. En el equipo número 3, Kuli ya no está en este, ¿verdad? Está Jonathan de momento. Irma de Zeta y Momentos. Y Rafita de Hexa. Cambia la hoja porque... Sigue, sigue, sigue. Sigue con la Rafita. Ya nos exhibiste. Yo le digo Kuli, Kulita, de hecho. Yo a todo el mundo le digo nombres así, chiquititos. Se me está juntando el ganado. Le regalo a esta bebé. ¿Cómo estás? ¿Por qué? Sí, porque si se ve Rafa, pensaba que tengo al vaya con Rafa y solo era el micrófono, ¿verdad? Rafa vio todas las preguntas y nos está... Solo yo, soy la única. A ver la cara, desintería. A ver la cara, desintería. Y yo. A ver la cara, desintería. No, sí, sí, totalmente. Me metí al baño a hacer las respuestas y todo. Ok, pregunta número 1, amigos del equipo número 3. ¡Sélele! ¿Cuál es...? Ya pausa, vean los cuadros de la escuela. Rafa, hágame el favor y se concentra. Ve, que lo regaño, ¿no? ¡Oh! ¿Cuál es el animal preferido de Kuli? ¡Sí! 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 ¿Qué puso Jonathan? Yo iba a ponerle. ¿Será? ¿Qué Kuli? Yo diría que... Pásenme la espere para que Kuli nos conteste. Espera. Espera si pongo esto. Yo también... ¿Este te está gustando? ¡Tatatán! Yo también hubiera hecho entre los dos. ¡Tatatán! ¡El perro caballo! El punto es para Irma. ¡Bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo también hubiera hecho dos dos. Ok, amigos. Toma Irma. Dice un análisis profundo. Sí, porque yo tampoco sabía. Fue un análisis profundo eso, ¿viste? Es un escaneo, yo dije. Y... ¡Un bateo profundo! ¿No lo pensaste? Sí, yo también lo pensé. ¡Qué rajabos! Estamos conectados. Ok, amigos. A ver. La siguiente. Ok. ¿Qué tipo de ropa Mila jamás se pondría? No sé. ¿Qué no se pondría? ¿Qué tipo de ropa no se pondría? ¿Qué tipo de ropa no se pondría? No. ¿Tres? ¿Tres? No, sí, sí, se pondría. ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo creo que mi ropa! ¡Jamás! ¡Sí, formal también! ¡Ponqueta! ¡Esta es ponqueta, ajá! Yo diría... ¡Ponqueta toda negra, así... ¡No! ¡Sí, claro! ¡Se pone short! ¿No? ¿Mila no haría eso? ¡Ah, no! para trabajar jamás. Mira, la verdad que... No, yo creo que ponqueta. No, porque la... Ajá. Ajá, ajá. O chata, o chata. Ponqueta, ponqueta. ¡Ey! Ponqueta. Ponqueta. Yo nunca la he visto con vestido. Siempre me paro, siempre. No. Ropa pa' yoga. Ropa pa' yoga. Típica. Típica costarricense. A ustedes les está tocando más conocer de los otros, porque la siguiente pregunta es ¿Cuál es la comida favorita de gole? ¡Oh! Jamie. Comida favorita. Sabe para llamar a Jamie. A ver. A ver. ¿Qué está poniendo? ¿Así sabe sushi? ¿Sí? Sushi. A ver. ¿Será? El sushi. El micrófono. El micrófono para gole. Pasémosle el micrófono, por favor. Bueno, aquí hay algo difícil. Tenemos dos respuestas que dicen sushi y una que dice carne. Es que hay algo... Aquí hay algo difícil, porque es que yo honestamente como que no tengo una comida favorita, así como única. Pero de las tres, porque de las dos respuestas, ganan las carnes. ¡Bien! El sushi me gusta, pero no cambio la carne. Y la pasta no es lo que la pasta. No, está por debajo del sushi. Yo creo que usaste una respuesta muy genérica, pero está bien. No, es que no hayan de gustar la salita, la salita, la salita, la salita, la salita. Pero de carne. Por eso la pasta. Ah, pero no, prefiero carne. Claro. Gracias. ¿Tienes regalo el micrófono? Muchas gracias. Medio punto para mí. Porque también come sushi. Medio punto. La otra pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Uy, esta está fuerte. ¿Cuál es? Zipame. Zipame. Tiene que cotizar un trabajo. Y se da cuenta que Kuli también lo está cotizando. A, le cuenta a la persona. O sea, le dice, Kuli, ¿vieres que yo también estoy participando por esto para que usted sepa? O B, le hace competencia. Dice, no, no jodas. Yo me quedo con esta vara y no le voy a decir nada. Uno, dos, tres. Yo digo que trabajamos, trabajamos. No, yo no, yo creo que no. No, yo no, yo creo que no lo que le dice. No, porque yo es. No, si ella misma se rió, yo creo que no. No, tenés que decir al respecto. Lo siento, Kuli, pero plata es plata. Y en los negocios hay que ser así. Sí, sería leal. Ah, sí, digamos, yo le diría. Ah, sí. No, pero no le van a decir hasta antes. Entonces, ¿sabes que está en competencia? Sí, pero si le damos por ciento. Digamos, si yo me doy cuenta que Kuli está cotizando al mismo trabajo, me investigaría en cuánto lo cotizó. Y no, 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 no es de leal. Me investigaría en cuánto lo cotizó justamente para eso, para decir, Kuli está demasiado alto o está demasiado bajo. No. ¿Y no? O darle, no. Pero entonces sí le diría, ¿es la A? No, no se lo diría. Lo investigo sin que él se dé cuenta. No. Oye, el conflicto. Oye, el conflicto. Fuertes declaraciones. Business are business, baby. Tengo el micrófono. Ya. Ya, 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 ya. Tiene, ¿qué sigue? Bueno, parece que se nos está saliendo de las manos esta actividad. Bueno, ya la última, la última, ya, y nos vamos. ¡Vamos! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Suéltala! Si Pame deja el Facebook abierto. ¡Oh, y seguimos con Pame! ¡Pame! Next. Y Gole se da cuenta qué quieren que hace Gole. A, escribe una broma y pone como, hola, soy Pame y me gusta comer mocos o algo así. O B, lo cierra de una y dice, ah, por si está Pame, lo dejo abierto, lo vamos a acertar. ¡Ve! 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 ¡Ve, por puto! ¡Ay, Gole! ¡Ve, bueno, Gole! ¡Qué correcto! No matan a una cucaracha por si tiene familia. Se lo juro. La verdad es que sí me... Si hubiera sido de Charlie, yo creo que la da. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros la da. Si Pame lo dejara abierto, lo cerraría. Pero tal vez con otra persona, ¿no? ¡Ah! ¿Con quién? A ver. Como con Mila. Ahí se la trae. Como con Eric. Como con Eric o Kuli, tal vez. Por ahí, por ahí. Bueno, ya ahora sí terminamos. Vengan todos para despedir el blog rápidamente. Hoy. ¿Sientes? Bueno, ¿qué les pareció? ¡Eh! Muy bonito. ¿Qué les pareció Blanquita? Súper. Súper divertido. La verdad que sí. Una forma muy chiva como de conocernos. Porque hay cosas que uno como que intuye, ¿verdad? Pero no está del todo seguro. Así que muy bonito. Pero que usted dice, hasta que no me pregunten, no digo esto. Rápidamente, ¿qué les pareció la actividad? Súper. Ojalá que lo hagamos más seguido. Igualmente, demasiado bonito. Es bueno conocer a veces a todos. Aunque a veces uno dice, mira, ¿será o no será? Pero ya cuando uno sabe cómo es esa persona y qué es lo que haría, súper bien. No, súper divertido. De hecho, hoy en este ratito conocí más de un poquito de todos, aunque haya sido un ratito pequeño. Entonces, no, apoyo estas dinámicas. Muy bien, gracias a toda la gente que vino a acompañarnos hoy. Ahí están, al fondo. Gracias. Que no les pague eso. Gracias. Una forma muy divertida de conocernos a todos y ojalá que siga más a menudo de esto, ¿verdad? ¡Almeo, almeo! Estuvo súper divertido. Yo creo que lo que dicen ahí, como que uno intuye una cosa a una persona y termina siendo otra. Y sí siento que los conocí también más y también se presta para reunirnos y ser más compitas. Y después de aquí tenemos que ir a tomar un café. Bueno, Pame, ¿qué le pareció a la presentadora? No, esa presentadora, ¿sabe qué? Yo la quiero dominar. Síganla para más contrataciones. Síganme para más consejos de meter pitaña. Bueno, y de esta manera nosotros te damos este vlog. Agradeciéndoles a ustedes por la compañía de siempre. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y eso es lo que nosotros queremos generar con vos. Somos una familia, todos formamos parte y vos sos el miembro trascendental para nosotros. Nos vemos la siguiente semana y pasen en la bonito, ríanse mucho y a ser feliz. Chiquillas, trajimos galletas suizas. 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 ¡Gracias!